A los representantes de los partidos políticos, los integrantes... Aunque el conjunto de reformas planteadas por el presidente Abinader giraban en torno a 12 ejes temáticos, se acordó ampliar los debates para incluir una reforma a las leyes electorales acogiendo una propuesta del Foro Permanente de Partidos Políticos, que encontró el respaldo de otras organizaciones partidarias. Como bien dijo nuestro presidente Abinader, pues aquí todos estamos para buscar lo mejor para nuestro país, dejando a un lado lo que serían cualquier tipo de aspiración personal. En el primer encuentro del diálogo nacional convocado por el Poder Ejecutivo, el PLD y otras organizaciones políticas pidieron al gobierno poner sobre la mesa las propuestas que servirán como punto de partida para las discusiones, al tiempo que advirtieron que no se puede usurpar las funciones del Congreso. La primera responsabilidad, independientemente de que el CES es un ente consultivo del Poder Ejecutivo, la primera responsabilidad es la del gobierno, porque hay temas que quien debe ponerlo sobre la mesa es el gobierno. Hay cuestiones también que están pactadas, que se están incluyendo en el diálogo, el pacto eléctrico. ¿De qué se trata? Lo vamos a volver a discutir. Al diálogo se dieron cita los 12 partidos políticos con representación en el Congreso, además de empresarios y representantes del sector sindical de los trabajadores. En el encuentro quedó pendiente establecer cuál será la metodología de los trabajos, incluyendo la posible incorporación de mesas especializadas para cada tema. El próximo encuentro del diálogo fue fijado para el 15 de septiembre a las 10 de la mañana. Rocío Quiros, Noticias S.I.N.